Este proyecto partió su gestación a fines de 2003 cuando un grupo de ejecutivos de la industria, ya sea productores, proveedores, teníamos la preocupación y la inquietud de ir generando mejores tecnologías, mejores prácticas para ir optimizando los resultados productivos que estaba teniendo la industria y también trabajar en la mejora de la competitividad. Para esto hicimos un análisis respecto a la cadena de valor y vimos que de cierta forma a cada una de las partes que participa en forma directa la producción tenía más o menos, digamos, fortaleza e importancia respecto a los resultados productivos finales. Era de primera necesidad contar con el small de buena calidad y tecnología productiva. Hoy día las tecnologías que existían, digamos, eran tecnologías que se vienen usando por harto tiempo, que requieren mucho mantenimiento, mucha operación, y habiendo tecnología disponible como las mallas de cobre, las cuales reducen bastante fuerte, digamos, el requerimiento operacional respecto a limpieza de malla, cambio de malla, tensores, malla lobera, digamos, y empezamos a identificar también que otros proveedores como la empresa de alimentos eran actores importantísimos dentro de la cadena de valor. Entonces, partió ahí la idea de echar a andar un proyecto donde se identificaran cada uno de estos actores, se buscara a los actores representativos de cada una de estas partes y se integrara en este proyecto que buscara un resultado de eficiencia. Partimos, cierto, con mucha presión al comienzo porque teníamos los peces, teníamos la concesión y fue todo un desafío en muy poco tiempo lograr armar el centro de cultivo. Esto está emplazado en el barrio 22B, cerca del canal del Chivato, pero finalmente logramos el objetivo, sembramos 650.000 peces con muy, muy buenos resultados, logrando sortear un montón de desafíos operacionales. Sin ser hoy día una empresa productora salmonera, cierto, logramos producir peces de excelente calidad. Tuvimos hartos desafíos, como la lejanía, en un centro que estaba 230 millas náuticas alejadas de Puerto Amor. La logística para nosotros, que era un proyecto donde teníamos un solo centro y teníamos que movilizar gente, teníamos que movilizar alimento. Fue todo un tema. Tenemos gente de muchos años de experiencia, tenemos exgerente de operaciones de empresas grandes, digamos, exgerente de áreas de empresas productivas también importantes. Por lo tanto, ese know-how se respetó, se integró y se le sacó el mejor provecho. Bueno, con la experiencia que hemos tenido en el Centro Victoria de la empresa Engorda Austral, podemos rescatar los resultados productivos y el crecimiento de los peces, ya sea durante todo el siglo. Una vez que ingresan los peces al Centro Victoria, estamos hablando de cerca de los 100 gramos de ingresos, los peces se alimentan a full sociedad, alimentación manual. Pero estos peces se encuentran en una malla de nylon. Al llegar a los 700 gramos, aproximadamente, esta malla está en condiciones de ser retirada. Una vez que la retiramos, se notó el aumento en el consumo de alimentos. Los peces empezaron a comer mejor, donde el flujo y el recambio de agua es mayor. Teníamos menor concentración de microalga en un periodo estival en el cual eran altas las concentraciones. Teníamos casos cercanos de centros que estaban bastante complicados con altas mortalidades por el tema de las microalgas. Y en este caso, este recambio nuestro nos favoreció. ¿Por qué? Por el flujo de agua y la baja concentración de microalgas. Eso se vio reflejado en los resultados productivos del Centro. Aquí las operaciones fueron reducidas al mínimo. Productos que no hay redlobera, no hay contrapesos, no hay cambios de malla. Por lo tanto, el jefe de Centro y su equipo están netamente enfocados en la producción y en la conversión del alimento en carne. Los beneficios de nuestra tecnología, que de alguna manera nos permiten hoy día producir peces sin redlobera, con todos los beneficios que ello trae, porque no hay contrapesos, no hay tensores, no hay buceo de profundidad bajo los 20 metros, no hay mantención. Y todo lo que significa el ahorro logístico, de cambios de redes, de logística de barcazas, bateas, talleres de redes, antifouling. En mucho más seguro, trabajar con redes de lesión, porque una es el tema de la profundidad y la seguridad en buceo. No tenéis puntos de enredo, no llevan tensores, no llevan contrapesos, no llevan nada de eso. En definitiva, un poco como conclusión, podemos decir que los peces vivieron tranquilos, ya sea tanto los peces como los trabajadores, porque nos permitió hacer un ciclo tranquilo, enfocarnos básicamente en la producción, en lo que importa, y no enfocarnos en cosas externas, en operaciones, en buceos profundos, en limpieza de redes, extracción de mortalidades masivas, etc. Nos enfocamos básicamente en hacer crecer los peces, los peces crecieron. Todos los esfuerzos fueron enfocados a eso. Nos entusiasmó mucho la idea de poder participar en un centro de excelencia con nuestras estrategias de alimentación. Y les planteamos entonces diferentes opciones de acuerdo a nuestra paleta de productos. Con ello configuramos un diagnóstico respecto al tipo de salmón que se iba a cultivar. Es muy importante conocer la cepa, las características productivas que pudiese alcanzar. Y con ello logramos diseñar una estrategia como les decía antes y también proyectar su crecimiento aplicando nuestras diferentes estrategias de alimentación. El desafío era grande. Nosotros básicamente estamos aquí en la ciudad de Puerto Gón y operar un solo centro en la región de Aysén se veía una empresa difícil, complicada. Teníamos cerca de 700.000 esmol de 97 gramos, los cuales teníamos que trasladar desde la zona de Temuco hasta la undécima región. Sabíamos por la historia y por el desarrollo de los últimos ciclos productivos en el área, era una concesión que tenía un castigo sanitario. Un área complicada que durante el primer verano que estuvimos allí engordando los peces, sufrió de bloom, bajas de oxígeno. Afortunadamente nuestros peces no se vieron afectados por estas malas condiciones. Finalmente logramos resultados que están sobre la media industria, sobre el barrio, sobre la región. Cosechando 3.700 toneladas a 5,9 kilos aproximadamente. Esto nos deja entre los peces históricos, entre las producciones históricas, como una de las más eficientes, alcanzando el máximo peso de cosecha con la mejor conversión. Los resultados obtenidos en la producción en el centro de Victoria, si los comparamos dentro de las bases de datos que existen en el mercado, son uno de los mejores resultados productivos. Son los peces más grandes que se han cosechado en los peces ingresados durante el año 2014, llegando a un peso de cosecha aproximadamente a los 5,9 kilos. Tuvimos un desarrollo donde fue muy cercana la relación entre el centro y nosotros como el área de asistencia técnica y lo asesoramos directamente en temas nutricionales y cuando hubo algún punto que había que cubrir desde el punto de vista de estrategia de aditivos, también fuimos trabajando codo a codo para lograr los resultados que finalmente se vieron en planta. En consecuencia, la tecnología utilizada disminuye el estrés que se encuentra sometida a la población y así se evita una inmunosupresión que puede ser predisponente al ingreso de enfermedades presentes en el medio ambiente. A lo largo del ciclo y del crecimiento de los peces, nunca se manifestó un brote asociado a la enfermedad más prevalente en Chile que corresponde al SRS. En definitiva, lo que le está hablando al pez es un mejor hábitat, un hábitat donde el pez está sano, tranquilo y solamente la gente que lleva la producción en el centro está concentrado en la alimentación y en la salud de los peces y no en temas operativos como son los recambios de pecera, las instalaciones de lobera, ataques de lobo, buceo, etcétera, etcétera. Ha sido una experiencia interesante con resultados muy positivos desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista salud animal y bienestar animal también, desde el punto de vista de costos operacionales y que a lo largo de todo eso llevó a que nosotros nos encontráramos con un cultivo que en 15 meses estábamos ingresando a planta de proceso con peces de un peso promedio del orden de los 6 kilos ingresando a planta, lo cual es muy bueno tomando en cuenta que ese small ingresó al centro cultivo con solo 97 gramos. Lograron mostrar la capacidad de crecimiento de los peces y alcanzar un mejor crecimiento, de hecho logramos un 8% más de lo que nosotros esperábamos en nuestra proyección, por lo tanto nos dejó muy contentos que al final del ciclo pudiésemos ver peces en excelente condición, de excelente tamaño y muy buen aspecto. Ahora, desde el punto de vista de proceso encuentro interesante que el pez haya llegado a una condición óptima, sano, sin dificultades desde el punto de vista sanitario, lo cual de alguna forma también ayuda a que el pez no esté estresado, ingrese al centro de acopio con el estrés tradicional o normal de un traslado en un huelvot, pero en el cual el pez se recupera rápidamente y eso permite también a su vez que al ingresar a la planta de proceso no tengamos tantos problemas de textura. Hoy día podemos decir con mucho orgullo que hemos roto un montón de paradigmas en la industria salmonera hoy día nuestro centro ha tenido por no decir los mejores resultados a nivel de industria peces casi cercanos a los 6 kilos y con muy buenos resultados productivos. Lo más interesante fue eso en poco tiempo tener peces bastante grandes muy necesarios para la condición que cuando se cosechó el mercado no era lo óptimo estábamos lamentablemente justo pasando por un periodo bastante crítico desde el punto de vista comercial los mercados están muy deprimidos y la única forma de poder sacarle el mejor partido posible a esa biomasa es contar con pesos promedios altos para poder ir a mercados que estuvieran dispuestos a pagar un poco más que otros mercados y básicamente enfocados en el mercado de Brasil y el mercado de China por ejemplo donde mandamos productos frescos a esos mercados con retornos bastante mejores que si hubiéramos esperado sacar pesos promedios más bajos y hubiéramos mandado filetes frescos al mercado norteamericano definitivamente esa última alternativa no habría sido la mejor se deslumbró un futuro donde la producción pueda ser más eficiente con niveles de mortalidad más acotados y eso para nosotros era el futuro hace 7 años atrás hoy día se demuestra fehacientemente que es una realidad que es una tecnología que está al alcance de todos los productores y que en definitiva es una gran solución para los problemas actuales que está enfrentando la industria eso que en su momento fue un sueño hoy día es una realidad nosotros pasamos de ese sueño a un diseño a un cálculo a todo lo que es la ingeniería a todo lo que fue el tema de construcción digamos puesta en marcha y prueba después que el proceso de prueba terminó en el año 2010 empezamos a trabajar ya con sistemas ya comerciales en arriendo y apoyando a nuestros clientes como se hizo por venta pero en este proyecto tuvimos la suerte y eso es algo que nos genera una tremenda felicidad haber podido estar en la operación misma tuvimos la oportunidad de estar sentados manejando la autocarrera y eso fue una experiencia potente porque permitimos nos permitió digamos llevarlo a un estándar digamos más allá de lo que la industria lo ha llevado y en esa experiencia logramos obtener los resultados que obtuvimos lo que partió como un sueño para nosotros el año 2009 hoy día es una realidad el futuro de la cultura es hoy de la cultura y y y y y y y y